No he pillado el hábito ese de estudiar por mi cuenta Y volviendo a lo de antes, uno de los profesores, tío, de tema de que son súper estrictos y demás en la ESO Es que, a mí me parece, tío O sea, como que es algo que se iba de antes Por ejemplo, a mí, no sé si te lo he contado Pues yo me hice amigo de uno de la autobús que era de magisterio No, no, no me lo he contado Vamos a ver, pesta, date Ahí está Bueniso Toma ya. Está Tito Alber aquí, mirale, que genio Bueno, me lo paso GG Nice He mostrado así, intento